Hace unos días recibimos la nueva actualización a los Redmi 9A en la versión global En este caso hablamos de MIUI 12.5.3 Y con esta actualización conseguimos un mejor rendimiento Aunque también encontramos un bug muy importante y sobre todo súper interesante Que nos anticipa algo que nos puede llegar a beneficiar Si, tal como lo oyes, un bug que nos da buenas noticias Para saber de qué se trata, quédate hasta el final de este video Y no olvides dejar tu like para seguir trayendo contenido de este dispositivo Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte Más videos como este En la descripción te estaremos dejando el link para que te unas a nuestro propio grupo de Telegram Así como también el link del nuevo perfil de Instagram para que me sigas Ya que estaré subiendo contenido exclusivo para la plataforma Sin mucho más que añadir, vamos a comenzar Muy pero que muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy, como venía comentando, le vamos a hablar acerca de la más reciente actualización del Redmi 9A Que llegó este 12 de marzo, de la cual también ha llegado poca información por parte de Xiaomi Aunque en este caso me contenta bastante decirles que la experiencia que hemos encontrado tras la actualización Ha mejorado considerablemente, tanto en el apartado de fluidez como en el rendimiento y autonomía También he notado mejor experiencia en el desbloqueo facial Así como también se ha reducido notablemente el lag en el sistema y conseguimos así una mejor experiencia Si en tu caso has actualizado esta versión y sientes que tu dispositivo va peor Entonces esto se debe a que las actualizaciones tienden a crear conflictos con versiones anteriores Por ello lo más recomendable tras actualizar es siempre formatear o restablecer tu dispositivo a los valores de fábrica Para eliminar todos los errores del sistema y así por supuesto deshacernos de la basura generada por todas las aplicaciones De más, está mencionar que respaldes toda tu información importante antes de hacerlo Todo bien con la actualización, sin embargo lo más interesante que hemos recibido con la actualización es el nuevo bug que les comentaba al principio ¿Y cómo es que esto es bueno? Lo que ocurre es que este nuevo bug es nada más y nada menos que el Game Turbo ¿Sí? Así es Con esta actualización se está comenzando a implementar el Game Turbo en el Redmi 9A Aunque no lo encontramos de formas habituales Como sería desde la aplicación de seguridad Sino que para hacerlo tenemos que generar el bug de la siguiente manera Debo mencionar antes que nada que con algunos dispositivos no funciona y aún no sabemos por qué Pero puedes probar suerte a ver con el tuyo Una vez que abras el juego, en este caso yo lo he hecho con Call of Duty Apaga la pantalla de tu dispositivo y vuélvela a encender A veces funciona y a veces no Simplemente vuelve a repetir el proceso hasta que funcione Repito, no en todos los dispositivos se puede y aún no tenemos explicación Esto nos anticipa que por fin Xiaomi está pensando en implementar el Game Turbo Para uno de sus dispositivos más vendidos del 2021 y que pertenece a la gama baja Otra de las cosas buenas es que es de las últimas versiones de este software tal como están viendo ahora en pantalla Sin embargo no todas son buenas noticias Este es un bug, por lo tanto no funciona tan bien como imaginan Este efecto no dura mucho tiempo y no siempre nos permite hacer muchas cosas Puedes abrir ventanas flotantes o cambiar algo de la configuración Pero lo más normal es que tras un par de segundos de que cierres el menú Desaparezca la barra y finalice la tarea Por lo que no volveremos a conseguir utilizarlo hasta que repitamos el proceso Por ahora no es muy útil ni práctico En realidad lo que más impresiona y emociona Es el hecho de que ya está comenzando a llegar Y que quizás en un futuro no muy lejano ya lo tendremos por fin con nosotros Déjame saber en los comentarios si a ti te ha llegado la actualización o no En ese caso asegúrate de tener la versión global de MIUI Y que no sea de operadoras como Claro, Telcelo, Movistar, AT&T, etc Porque de esta forma estarás recibiendo la actualización mucho después Déjame saber también en los comentarios si a ti te ha funcionado el tema del Game Turbo Y si puedes activarlo de forma sencilla Espero que te haya gustado mucho este video Y quiero saber cuál es tu opinión acerca de esta actualización y cómo te funciona Estaré atento a todo lo que me digan Muchísimas gracias por ver Y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita Sígueme en Instagram y únete a nuestro grupo de Telegram Para enterarte mucho antes de todas estas novedades Todo esto que hemos comentado lo hemos descubierto precisamente por la comunicación que tenemos en el grupo Recuerda, esto es Tecnonubes y nosotros nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!